A continuación, un espacio de acompañamiento espiritual y social que enriquece el alma. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta Caminando Contigo. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta Caminando Contigo. Linares Rivera, encargada de la Pastoral para la Mujer en nuestra diócesis. Y en esta noche damos gracias a Dios porque podemos llegar a ustedes a través de las ondas radiales de Radio Leo 1170 AM. De igual forma, a través del internet, a través de la página de Radio Leo 1170.com. Y también, gracias a las redes sociales, específicamente a las redes en Facebook, a través de Radio Leo en su página, en esta plataforma digital. Como siempre, dando gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que día a día nos da. También, quizás, por los momentos difíciles que enfrentamos como seres humanos, pero también principalmente como mujeres que vivimos en este mundo, en esta tierra, en nuestras comunidades, en nuestras comunidades de fe también. También, reconociendo, ¿verdad?, ese valor tan grande que tiene la mujer dentro de la sociedad y de cómo podemos seguir mejorando nuestra vida profesional, nuestra vida familiar y, sobre todo, nuestra vida espiritual. En esta noche, quisiera que simplemente tomemos un momento para orar, para reflexionar como mujeres. Y yo creo que este aspecto es muy importante, el hecho de que siempre dos o tres nos reunamos en el nombre del Señor, pero que también creemos estos espacios específicos para mujeres, donde podamos hablar de cosas, donde podamos hablar de cosas que son relevantes para nuestra vida y que podamos entendernos unas a otras y, quizás, en el compartir, en el camino, en la oración, pues, seguimos creciendo también en nuestra fe. Y yo creo que eso es parte de lo que queremos fomentar con nuestro programa de radio, ¿verdad?, donde tratamos diferentes temas relacionados específicamente para la mujer, pero que también son de conocimiento para todo el mundo, ¿no?, pero también de cómo nosotros, en los diferentes lugares en donde nos desarrollamos, podemos continuar creando estos espacios específicos para la mujer, en donde comprendamos sus necesidades, sus dones, sus talentos y, sobre todo, que los pongamos en acción. Así que esta noche simplemente vamos a estar compartiendo varias reflexiones, también vamos a tomar un momento para orar, yo creo que la oración es importante y es esencial en la vida de cada hijo e hija de Dios. En la misma forma en que nosotros nos comunicamos con otras personas para las diferentes cosas que tengamos que hacer en nuestro diario vivir, es importante que mantengamos ese vínculo, ese contacto directo con nuestro Dios, con Jesús y con su Espíritu Santo para que podamos seguir en este camino que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros y también de nosotras. Así que hoy, hoy vamos a orar juntas, hoy vamos a reflexionar juntas y, sobre todo, a dar gracias a Dios por la vida de todas y cada una de ustedes. Uno de los libros que yo uso mucho en mis reflexiones y en mi compartir con otras personas se titula Porque yo sé los planes que tengo para ti, está basado en Jeremías 29.11, un tesoro de promesas y bendiciones. Y es un librito, ¿verdad? Muy simple, muy sencillo, donde simplemente se realza ese acercamiento de Dios hacia la mujer. Y al final de este libro hay una invitación que quiero compartir con ustedes en esta noche. Y dice así, una invitación. Si alguna vez has preguntado si esto es todo lo que se trata la vida. Si alguna vez has pensado qué ocurre cuando mueres. Si alguna vez has sentido un anhelo de propósito y significado. Si alguna vez has luchado con una ira recurrente. Si alguna vez has tenido problemas para perdonar a alguien. Si alguna vez has entendido que hay un poder mayor, pero no has podido definirlo. Si alguna vez has sentido que tienes un papel que desempeñar en el mundo. Si alguna vez has experimentado éxito, pero luego todavía te sientes vacía. Entonces considera a Jesús y continúa diciendo. Un excelente maestro de hace dos milenios atrás, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Escogió voluntariamente mostrar el amor eterno de nuestro Hacedor. Al ofrecer llevar todas nuestras faltas, oscuridad, muerte y errores en su propio cuerpo. Primera de Pedro 2.24. El resultado fue su muerte en una cruz. Pero la historia no termina ahí. Dios lo levantó de la muerte y nos invita a creer esta verdad en nuestros corazones. Y a seguir a Jesús a la vida eterna. Y termina con esta cita de Romanos 10.9 que dice. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Damos gracias a Dios por estos escritos y estas reflexiones. Que lo que nos ayudan es simplemente a ver dónde estamos y hacia dónde nosotros podemos continuar en nuestro camino, en nuestra relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que damos gracias por estos momentos. Yo también a mí me pasan enviando muchas cosas, ¿verdad? Así por WhatsApp y esta me la han enviado mucho. Y yo creo que es una buena reflexión en cuanto al momento y al lugar donde Dios se quiera acercar a uno. Y esta reflexión se llama hombres y mujeres y dice. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las escrituras los hombres siempre suben a las montañas para comunicarse con el Señor? Así sucedió con Abraham, con Moisés, con Elías y con los apóstoles. Sin embargo, en la Biblia nunca se oye hablar de mujeres que vayan a las montañas. Gran misterio es este. ¿Sabes por qué? Porque las mujeres estaban demasiado ocupadas manteniendo la vida en marcha. No podían abandonar a los bebés, a los ancianos, a las casas, la limpieza, las comidas y las mil ocupaciones diarias de las que habla el libro de los proverbios. Como para subir a las montañas, ¿verdad? Un día una mujer se lamentaba a su confesor por no disponer de tiempo libre para subir a las montañas y entrar en comunión con Dios. La respuesta que recibió la consoló y la pacificó. Esta fue la respuesta que recibió. Los hombres tienen que sudar y sufrir escalando montañas para poder encontrarse con Dios. Pero Dios viene a las mujeres donde quiera que ellas estén. De hecho, en las escrituras, Dios sale a su encuentro en los pozos, Rebeca, Céfora y la Samaritana. En sus casas, Marta y María. En sus cocinas y ocupaciones, Ruth, Ana, María, Isabel. Él viene a ellas mientras se sientan al lado de las camas de los enfermos. Cuando dan a luz, cuidan a los ancianos y asisten a los duelos. Incluso en la tumba vacía, María Magdalena fue la primera en presenciar la resurrección de Cristo. Ella estaba allí porque estaba haciendo la tarea femenina de preparar adecuadamente el cuerpo del Señor para el entierro. En estas cosas aparentemente mundanas y en tareas ordinarias, las mujeres de las escrituras se encontraron cara a cara con la divinidad. Entonces, si alguna vez comienzas a lamentar el hecho de que no tienes tanto tiempo para estar en las montañas con Dios como quisieras. Recuerda, Dios viene a las mujeres. Él sabe dónde estás y las cargas que llevas. Él te ve y si abres los ojos y tu corazón, lo verás incluso en los lugares más comunes y en las cosas más sencillas. Los hombres van a Dios, pero Dios viene a las mujeres. Y aquí termina esta reflexión. Yo quería hablar un poquito acerca de ella. Lo primero es que yo no quisiera que pensaran que las mujeres son mejores que los hombres porque eso nunca es el mensaje que nosotros queremos llevar. Lo que estamos es simplemente haciendo un tipo de recordatorio a las mujeres de que en cada cosa que nosotros hagamos, Dios está con nosotras. Dios viene al encuentro con nosotras. Ahora yo he estado también trabajando como capellana en el Centro de Retiros y Conferencias San Justo y hace poco organizamos un retiro para la directiva de la Sociedad de Mujeres Episcopales. Y qué difícil se nos hizo organizar ese retiro, no por su contenido, sino para buscar una fecha en la que todas pudieran estar o la mayoría, ¿verdad? Porque cuando escuchábamos el por qué escogíamos una fecha y muchas no podían, las razones que daban eran que estaban ocupadas, que tenían que cuidar a sus padres, que tenían una actividad de los chicos o de los hijos en la escuela. Y cuando vienes a ver, ¿verdad? Al final nunca fueron todas porque no todas quizás podían acomodar ese momento que era muy importante. Era un momento de retiro, era un momento para separarnos, era un momento para no pensar en las tareas del hogar, era un momento para orar, para compartir, para reflexionar. Y sobre todo para seguir conociéndose porque en este caso la directiva de las mujeres episcopales tiene una gran y hermosa tarea. Y en la manera, ¿verdad? Yo pensé y le compartí a ellas, en la manera en que ellas se conozcan mejor, el plan de trabajo va a fluir de una mejor manera. Y por eso insistí mucho en el hecho de que hiciéramos el retiro, que en un principio era de fin de semana y terminó siendo de un día. Volvemos. Por todas las tareas en que nuestras mujeres se encuentran, tanto en sus vidas privadas como también en sus vidas de la iglesia, ¿verdad? Porque algunas tenían actividades ya programadas y no podían darle para atrás o no podían simplemente decir que no iban a ir. Porque volvemos, estamos hablando con mujeres que son líderes en sus peligrosías locales. Así que yo creo que parte de lo que yo quiero compartir y llevarles a ustedes hoy es lo importante que es que nosotros separemos nuestro tiempo de oración. Lo importante que nosotros miremos cuán valiosas nosotras somos. Vamos a estar repasando varios encuentros de Jesús con diferentes mujeres, lo que significaron las mujeres en la vida de Jesús. Porque no es nada que no sea relevante, no es algo que no sea importante. Y siempre tenemos que dar valor a lo que Jesús le dio valor en su camino aquí en la tierra, que fueron las mujeres. Así que en este momento les voy a invitar a que escuchemos una hermosa alabanza y continuemos en este tiempo de oración y reflexión. Y luego continuamos compartiendo este hermoso tema de orar y reflexionar junto a Jesús. Nos vemos en un rato. Me haces crecer, crecer para bien. Me haces soñar, soñar para bien. Siembres tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me haces crecer, crecer para bien. Me haces soñar, crecer para bien. Me haces soñar, crecer para bien. Me haces soñar, soñar para bien. Me haces soñar, soñar para bien. Siembres tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien. Nunca me haces soñar, nunca me dejas siempre estás. Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar. Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti. Aprender a depender más de ti. Me haces reír, descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer, me haces crecer. Me haces crecer, me haces sentir muy dentro de mí. Que me has creado y que estoy viviendo por ti. Me haces reír, reír de placer. Cuando me muestres que estás a mi lado y voy a vencer. Me recuerdas, que tus pensamientos para mí son de bien. Y que conmigo siempre estás. Me haces crecer, me haces soñar. En ti yo voy a confiar. Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti. Aprender a depender más de ti. Aprender a depender más de ti. Me haces crecer Me haces crecer Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer, me haces soñar En ti yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe Y no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte Y llenarme de ti Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Tú me haces crecer Ya estamos de regreso a su programa Caminando Contigo A través de tu emisora episcopal Radio Leo 1170 Y regresamos a este Su programa de Caminando Contigo En su edición de Pastoral para la Mujer En esta noche aquí compartiendo con ustedes Su presbítera Yvette Linares Rivera Encargada de la Pastoral para la Mujer En la diócesis de Puerto Rico Y estamos aquí a través de Radio Leo 1170 AM Radio Leo 1170 AM punto com Y también a través de la página de Radio Leo en Facebook Como comencé en el programa Dando gracias a Dios siempre Por estos espacios y estos momentos En que nosotros podemos compartir juntos Lo que Dios nos ha dado Así que yo creo que eso es importante Que siempre lo tengamos presente Y hoy estamos conversando Y estamos simplemente compartiendo Un tema que yo creo que debe ser parte De lo que es nuestra esencia Como mujeres cristianas e hijas de Dios Y es que tenemos que separar Tiempo de oración y tiempo de reflexión Con Jesús Y en el segmento anterior Le compartimos una invitación ¿Verdad? A esas mujeres que muchas veces No se sienten bien No se sienten adecuadas Sienten que están pasando muchas cosas En su vida Y simplemente le compartimos Todo lo que Jesús también pasó Y que todo lo que hizo Lo hizo por cada una de nosotras Así que Jesús no está ajeno Al dolor humano Jesús no está ajeno A nuestra tristeza Jesús no está ajeno A los problemas Y a las situaciones Que nosotras pasamos cada día Y al contrario Él nos acompaña En cada una de esas situaciones Y simplemente Te pide que confíes en Él Así que hoy También les compartí Una reflexión sobre Cómo Dios llega A los hombres y a las mujeres Que muchas veces Estamos en Como en esta búsqueda Constante de Dios Y lo que tenemos Es que simplemente esperar Porque Dios siempre llega A cada una de nosotras En las más simples De las tareas Que nosotras podamos tener Día a día En este segmento Sí me gustaría entonces Compartir un poquito Acerca de Jesús Y las mujeres Es bien importante Recalcar este tema Con Jesús y las mujeres Porque en el tiempo Que Jesús estuvo aquí En la tierra En su ministerio La mujer fue parte integral Del mensaje Que Él quería llevar A la sociedad Al mundo Y sobre todo A los que le estaban Acompañando ¿Verdad? A sus discípulos Que le estaban acompañando Así que Encontré algo Muy interesante En el internet Es en una Página Que dice aquí Jesús y las mujeres En busca De Jesús De wordpress.com Y Y es bien importante Como yo les estaba Mencionando Que es bien importante Y lo dice aquí En la vida pública De Jesús O sea Las interacciones Que Jesús tuvo Con mujeres Fueron en público En la mayoría ¿Verdad? Y las que Fueron en privado Él lo que les decía Era Ve Y Y Y Y Y no No peques más O ve Y no le cuentes a nadie Pero sabemos Que ellas estaban Tan contentas Que simplemente Compartieron Esos grandes Encuentros Que tuvieron Con Jesús Y es bien importante ¿Verdad? Recalcar Que Que la mujer Israelita La mujer En los tiempos De Jesús Pues Era Era una ciudadana De segunda categoría Se le consideraba Y estoy citando Del artículo En todos los aspectos Como una persona Menor de edad Y su única función En la sociedad Era llegar a ser esposa Y sobre todo Ser madre La mujer No participaba En la vida pública Ni siquiera Podía salir De su casa Cuando lo deseara Si por alguna Circunstancia Necesitaba hacerlo Tenía que llevar El rostro cubierto Y no podía Detenerse a hablar Con ningún hombre Hasta los 12 años Las mujeres No tenían ningún derecho Y estaban Totalmente Dominadas Por el padre Que podía Arreglar su matrimonio Con quien Él quisiera Al celebrar El matrimonio La joven Quedaba Bajo el poder Entonces De su esposo A quien debía Complacer En todo En el hogar La mujer Tenía el deber De asegurar El bienestar De su esposo Y de sus hijos Por encima De todo Y su horario laboral Comprendía Las 24 horas Del día Además Podía ser repudiada Por su marido Por cualquier causa Que él considerara Justa La mujer No tenía Los mismos derechos Del hombre En cuanto a la herencia De los bienes Familiares Su testimonio Tampoco era Tenido en cuenta En los juicios Y no podía Por supuesto Ocupar Ningún cargo O ninguna Función Pública Así que ya Ya estamos Viendo ¿Verdad? Porque es importante Que recalquemos Cómo Jesús Trató A las mujeres En el tiempo Que estuvo Compartiendo Con nosotros Aquí en la tierra En el campo Religioso También la mujer Era marginada En la sinagoga Debió ocupar Un lugar aparte Lejos de los hombres No participaba Directamente En las celebraciones Litúrgicas Y su papel Era el de Simple espectadora No tenía La obligación De recitar El chemá Que es la profesión De fe De los judíos Cuatro veces al día Como los hombres Y tampoco Ir a Jerusalén En peregrinación Para celebrar Las distintas Fiestas No se le enseñaba La Torá Las sagradas escrituras Ni eran admitidas En las escuelas Rabínicas Además Era constantemente Sospechosa De impureza Por su misma Condición física Aunque Jesús Participaba Directamente De esta tradición Cultural Porque era un judío En el pleno sentido De la palabra Los evangelios Nos muestran Con abundancia De detalles Su relación Amplia Profunda Y muy especial Con las mujeres A quienes Distinguió Siempre Con una actitud Respetuosa Y acogedora A la vez Que sentó Un precedente Importante Entre sus seguidores De ciudadanas De segunda categoría Dedicadas exclusivamente Al hogar Y a los hijos Las mujeres Pasamos a ser Gracias a Jesús Primero Destinatarias Y luego Testigos Privilegiados De su bondad Inigualable Y de su amor Sin condiciones Así que Qué bueno Que tengamos Ese Como se dice En español Ese background ¿Verdad? Ese trasfondo Para nosotros Saber Por qué fue Tan importante Esos encuentros De Jesús Con las mujeres En los distintos Lugares Y de cómo Sobre todo Jesús Se sigue Acercando También A nosotras En el día De hoy Continúa El artículo Hablando Sobre el pensamiento Y las acciones De Jesús Respecto a las mujeres Y dice Que en la mentalidad De Jesús Las mujeres Tienen la misma Dignidad esencial Que los varones Y por lo tanto Gozan del mismo derecho Que ellos A escuchar La palabra de Dios Y el mensaje De salvación Y lo mismo Ocurre en la vida Matrimonial Jesús defiende A la mujer Condenando la poligamia Y el divorcio Que era un recurso Al que sólo podían Acceder Los hombres Así que Vemos cómo Jesús A través de sus palabras Y de sus acciones Se ganó El corazón De las mujeres Se ganó la confianza Y su amor también Y derramó Sobre ellas Su misericordia Y transformó Radicalmente Sus vidas Y me encanta Esta parte Porque Nos dice Cómo fue Que hizo eso Y dice Cristo transformó La vida En una forma Radical De estas mujeres Porque amplió Su conciencia De sí mismas Y su valor Les mostró Su valor Como mujeres Y la gran importancia De su misión En la familia Y en la sociedad No como algo No como algo Que está ahí Para usarse Sino como parte Esencial De lo que es El componente familiar Y dentro De la sociedad Abrió para ellas Nuevos horizontes De realización No solamente Para estar en el hogar Cumpliendo con las tareas Domésticas Sirviendo como madre Y esposa Sino que también Podía aspirar A hacer algo Dentro Algo más Dentro de la sociedad Porque ser madre Y ser ama De casa Es también algo Es algo muy bonito Y es importante Pero sabemos Que ellas no eran La mayoría No eran muy bien tratadas Las comprometió Vitalmente con él Y con su mensaje De salvación Reconoció La fortaleza De su fe Y las hizo Portadoras De amor De esperanza Y de paz En un mundo Constantemente Afligido Por el dolor Que proviene Del pecado Y luego de esto Pues se nos Mencionan aquí Una serie De encuentros Que tuvo Jesús Con algunas Mujeres Que me gustaría Destacar hoy Porque yo creo Que cada Encuentro Es diferente Es distinto Y con las mujeres En diferentes situaciones Y de como Jesús Actuó En cada una de ellas La primera Que nos menciona Es Marta Y María De Betania Esta historia Se encuentra En Lucas 10 En Juan 11 Y también Juan 12 1 al 8 A quienes Jesús Distinguió Con su amistad Profunda Y sincera Nos dan testimonio De su trato Siempre Siempre Delicado Y amable Con las mujeres Con las mujeres Vemos ahí Que hay un vínculo De amistad También Y la historia De Marta Y María Es una que es bien Piadosa Y la otra Que quiere que todo Este bien Y exacto Para ese encuentro Con Jesús Como esas cualidades También a nosotras Nos distinguen La mujer De Samaria Con quien Jesús Estableció Un diálogo Profundo En el brocal Del pozo De Sicar Es testigo Claro Y cierto De la sabiduría De sus palabras Y de la profundidad De su mensaje También A través De la figura De María Magdalena También A la pecadora Arrepentida Y a la mujer Adúltera A quienes Jesús Defendió Con decisión De aquellos Que pretendían Condenarlas Nos dan testimonio De la dulzura De su mirada De la delicadeza De sus palabras Y de la misericordia Que brota Raudales De su corazón Para todos Los que necesitan Ser perdonados También Se menciona A la suegra De Pedro A la mujer Que padecía Del flujo De sangre A la hija De Jairo La sirofenicia Y su hija Y la mujer Encorvada Y la viuda De Naim En cuyo favor Jesús realizó Diferentes milagros Nos dan fe De su solicitud Y sus cuidados Con todas las personas Que sufren En el alma O en el cuerpo E imploran Con fe Su protección Y su ayuda Jesús es el gran Liberador De la mujer En su tiempo Pero también También es el gran Liberador En nuestro tiempo Él nos da La verdadera libertad La que nace En el corazón Y llena La vida Entera Así que Yo creo que Es muy bonito Y es muy especial Tener todos estos recuerdos De como Como Jesús Trató a las mujeres Lo importante Como les mencioné Ahorita De De Que las mujeres Fueran parte De Ese recorrido De Jesús Aquí en la tierra Porque aunque Sabemos Que Jesús Reclutó A sus discípulos Y esos Eran los que Iban A todas Partes Con él Para arriba Y para abajo Con Jesús Pero Las mujeres Estaban allí Las mujeres Estaban atendiendo A esos hombres Las mujeres Les estaban sirviendo De comer Sirviéndoles algo De tomar Viendo que Viendo que el lugar Donde estaban Estuviera Limpio Estuviera Recogido Fuera Un lugar A menos Para ellos Reunirse Que si Las mujeres Estaban Presentes En En esos lugares Donde Jesús Se movía Caminaba Hacia milagros Y oraba Por las demás Personas Y muchas de ellas Fueron recipientes Directamente De ese Gran amor Y de esa Compasión Eterna De Jesús Así que En este momento Les invito A que escuchemos Otra Poderosa Alabanza Y continuemos También Como les dije Ahorita En este Tiempo En este Espacio De oración Y de reflexión De Jesús Y las mujeres Nos vemos En un ratito Desde el principio Cuando te Necesité Y desde el momento Cuando la Mirada Sé Desde ese día Cuando sola Me encontraba Cuando tu mirada En mí Se fue a poner Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo Me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso Y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos Me encontraba Te sentí Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día Me atraías Hacia ti Supe que me amabas Lo entendí Que supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo Me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso Y con un beso Y con amor Me regalaste tu perdón Supe que supe que me amabas Y con un beso Y con un beso Y con amor Mi dulce Señor Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Ya estamos de regreso A su programa Caminando Contigo A través de tu emisora episcopal Radio Leo 1170 Y regresamos una vez más A este su programa De Caminando Contigo En su edición De la Pastoral Para la Mujer Aquí a través de Radio Leo 1170 AM A través de la página De internet Radio Leo 1170 Punto com Y también A través de la página De Radio Leo En Facebook Compartiendo con ustedes Una vez más Y muy alegre Y con mucha Verdad Con mucha paz Y mucho amor Su presbítera Ivette Linares Rivera Encargada De la Pastoral Para la Mujer En nuestra diócesis Siempre pues Dando gracias a Dios Por estos momentos Y espacios Que nos permiten Simplemente Conectarnos En oración Y en pensamiento Hoy Hemos estado Hablando sobre Jesús Y las mujeres Hemos hablado Sobre diferentes Reflexiones En donde Se resalta Esos preciosos Momentos En donde Jesús tuvo Unos encuentros Muy especiales Con diferentes Mujeres Y de cómo Esos encuentros Transformaron Las vidas De las mujeres Resaltamos El hecho De que Aunque Jesús Se rodeó De sus doce Discípulos Pero sabemos Que las mujeres También eran Parte De ese grupo Que siempre Estaba pendiente De que no faltara Algo De que todo Estuviera en orden Todas Muchas de las cosas Que se dieron Yo estoy segura Que fueron Gracias a esa Dedicación De las mujeres Y sabemos Que por las cosas Que a nosotras Nos pasan Cosas que también Son bien particulares Para nosotras Muchas veces Nos sentimos Como cansadas Desanimadas Molestas Porque todas Esas emociones Fuertes Pueden venir A nuestra vida Y a nuestro corazón Y simplemente La invitación Que tenemos Para ustedes En esta noche Es que dejemos Que permitamos Que Jesús Continúe Entrando en nuestra vida Que Jesús Continúe Dándonos paz Dándonos amor Llevándonos De la mano ¿Verdad? Por los caminos Del bien Y en la forma En que nosotras Nos sintamos Nos sintamos Bien Que nos sintamos Poderosas Sobre todo Valoradas Todos esos sentimientos Que siempre Van a venir Porque son Son cosas Que pueden venir No las podemos evitar Pero las podemos Manejar De una forma Mejor Siempre Confiando En ese gran Poder De Dios A través De Jesucristo Y sobre todo A través De su Espíritu Santo Y yo tengo Muchos libros Así que son De reflexiones Y de oraciones Y hubo uno Que adquirí Hace poquito Que dice Te guiaré Por el mejor Sendero Para tu vida Te aconsejaré Y velaré Por ti Esto está Tomado Del Salmo 32 8 Y este libro Es 365 Oraciones Del bolsillo De bolsillo Para mujeres Pero particularmente Estas oraciones Están dirigidas A orientación Y sabiduría Para cada día Y miren que especial Para cada día Cada día Es diferente Cada día Viene con sus retos Cada día Viene con sus satisfacciones Los que somos De agenda Sabemos muchas veces Que el mañana Tengo tal reunión Tengo tal compromiso Tengo que ir al médico Tengo tal 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 Y está todo Como que bien Bien programado Pero Cada día Viene Distinto Y ya Por más programado Que tú puedas Tener tu día Siempre pueden pasar Imprevistos Siempre Puede suceder algo Que puede cambiar Ese ritmo Lo puede alterar Y de esa forma También alterar Lo que sentimos Cómo nos sentimos En ese momento Así que Ahí Hay una oración Específicamente Para el día Número 12 Que quisiera Compartir con ustedes Y es una oración Acerca de la pasión Y específicamente Cuando mi pasión Por Dios Ha menguado Y la oración Dice así Mi pasión Por seguir Te ha disminuido He visto Que mi mente Y mi corazón Por lo general Se enfocan En algo más En cualquier cosa Nueva en mi vida Que parece fresca Y emocionante En realidad No me quiero alejar De ti Quiero estar cerca Señor Sé que si Aquello Por lo que me emociono No es lo que quieres En mi vida Mi pasión Por ti Morirá pronto Por favor Ayúdame Dame la autodisciplina Para controlar Mis pensamientos Y ayúdame Y ayúdame A volver Mi atención A ti Sé que cuando Me concentre En ti Volveré A responderte Con gozo Tú Me restaurarás Amén Y hay un Al final Hay una Hay un versículo Bíblico De Colosenses 1.23 Que dice Deben seguir Creyendo Esa verdad Y mantenerse Firmes en ella No se alejen De la seguridad Que recibieron Cuando oyeron La buena Noticia Ahorita estábamos Hablando De todas Esas circunstancias Especiales En donde Dios Llega A nuestra vida Dentro de nuestra Cotidianidad Dentro de todas Las tareas Dentro de lo simple Que podamos pensar Que pueda ser Nuestra vida Y sobre todo Pensar que Dios No está ahí Pero Dios Llega A cada una De nosotras En los diferentes Espacios En donde nosotras Nos movemos Y Y hay ocasiones En que si Podemos sentirnos Cansadas Y que quizás Esa pasión Esa Ese Ese deseo De estar junto A Dios Que hubo en algún Momento Mengue Y yo creo Que esa es parte De lo que es Nuestro recorrer Cristiano Esa es parte De lo que es Nuestra vida En Dios En nuestra Peregrinación Sabemos Sabemos bien Que cuando emprendemos Un viaje Al principio Puede haber Mucha emoción Estás haciendo La maleta Estás preparando Todo Haces una lista Chequeas que todo Esté en orden Depende de donde vayas Si vas a hacer Tours O si vas a hacer Diferentes cosas Ya tú tienes tu lista Y todo preparado Vas y tomas El avión O el tren O el bote Donde quiera Que tú vayas A hacer ese viaje O el carro Y todo Está bien chévere Pero luego En el camino Pueden pasar Muchas cosas Los planes Cambian Se cancelan Vuelos Llueve Hay tormentas El tour Que quizás Tú querías No se va A poder dar Y entonces Pues como que Esa emoción Que en un principio Había Y esa alegría Por ese Por ese viaje Que tanto esperabas Por ese momento Que tanto tú Estabas buscando Pues como que Mengua Baja La intensidad Y yo creo que Muchas veces En nuestra vida Cristiana Nos pasa eso Nos pasa eso En nuestra relación Con Dios Por muchas circunstancias Que no debemos De juzgar A las personas Cuando expresan Que se sienten así Y yo creo que Como parte De la oración Que se comparte aquí Yo creo que La tarea nuestra Es simplemente Apoyar a esa persona En ese momento Que tiene ese sentimiento Y decirle Mira yo estoy aquí Vamos a orar Vamos a Te voy a acompañar Vamos a hacer esto No es momento De tú Juzgar O decir Que no tienes fe Porque eso Eso no Eso no era ¿Verdad? Así que Yo creo que Como mujeres Principalmente Nosotras Nos tenemos que Apoyar mucho En lo que es Nuestro En lo que es Nuestro camino Espiritual Y aquí Hay otro libro Que yo tengo Que esto es como Como si fuera Un diario De De oración Para cada día También Y hay una De ellas Déjame ver si la encuentro En este momento Que tiene que ver Con Con que nosotras Como mujeres Debemos de De unirnos Que nosotras Debemos de 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 estar juntas Que debemos De Estar en En comunión Aquí hay una Aquí hay una De esas reflexiones Que dice El valor De la comunión Dice Padre celestial Te pido Que no me Permitas Aislarme Necesito Tener comunión Con otras Creyentes Me beneficio Al pasar El tiempo Con mis Amigas Cristianas Tú nos Dices Que en tu Palabra No es bueno Estar solo Nos necesitamos Unos a otros Y mientras Caminamos Por esta vida Con todos Sus altibajos Vuelve 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 a guiarme A la comunión Cristiana Cuando sienta La tentación De distanciarme De los demás Y entonces Dice Parte de lo que Es el ejercicio Del diario Dice Necesitas Una amiga Pero Le pone El apellido De cristiana Toma las medidas Oportunas Para encontrar Una Unirte a un grupo De estudio Bíblico De tu iglesia Local Es un buen Modo de conocer A otra mujer Que también Esté Buscando A Dios Yo creo Que Yo creo Firmemente Que Nosotras Como mujeres Tenemos que Apoyarnos En todos los Aspectos De nuestra Vida En cuanto A Criar Hijos Debemos Apoyarnos En En el Campo Profesional Debemos Unirnos En En el Campo De la Iglesia En el Área Espiritual Porque Y no Unirnos Para Como Para Crear Frentes O Decir Que somos Mejores O También Para Atacar A otras Personas Es unirnos Simplemente Para Compartir Experiencias Para Compartir Testimonios Para Compartir Dificultades Y de Cómo Como Grupo Nosotras Podemos Llegar A un Mejor Lugar A una Mejor Solución Y Sobre Todo Cuando Estamos En Los Caminos Del Señor La Importancia De Nosotros Caminar Juntas Con Otras Mujeres Que son Parte De Nuestras Feligresías Que son Parte De Nuestras Comunidades De Fe Pero También Es Importante Que Busquemos Esa Dirección Espiritual Que Tengamos Un Consejero Espiritual Que Tengamos Esa Guía Espiritual De Parte De Un Sacerdote De Un Diácono Puede Ser También De Otra Persona Que No Este Directamente Relacionada A Tu Iglesia Sino Que Quizás Es De Otra Denominación Cristiana Porque También Necesitamos Ese Insumo De Esas Otras Personas Que Vean Tu Situación Y Te Acompañen En Ese Camino De Fe Que Todos Estamos Caminando La Intención También De Hacer Nuestro Programa Principalmente De La Pastoral Para Las Mujeres Es Construir Ese Espacio Seguro Como Hemos Dicho Desde Un Principio Para Nosotras Las Mujeres Así Que Mi Invitación Para Ti En El Día De Hoy Es Que Si Necesitas Orientación Consejería Si Necesitas Guía Pastoral Espiritual Estamos Aquí Para Eso Te Puedes Comunicar Con Nosotros A Través De Esta Página Pero Igual Y Yo Creo Que Hasta Mejor Nos Puedes Llamar Al Número De Teléfono De La Iglesia Episcopal En La Diócesis De Puerto Rico Que Es 787 761 9800 Y Pregunta Por La Prevítera Ivette Linares Rivera O Simplemente Pregunta Por La Por La Reverenda Que Dirige La Pastoral Para La Mujer Y Enseguida Te Van A Poner En Contacto Conmigo Volvemos Buscar Ayuda No Es Debilidad Buscar Ayuda Es Simplemente Que Tú Quieres Fomentar Tu Vida Y Sobre Todo Fomentar Tu Vida En La Fe Y En La Oración Y Yo Creo Que Es Bien Importante Que Nosotros Tengamos Ese Lugar Seguro En Donde Siempre Podamos Ir Cuando Sintamos Esa Necesidad Grande De Nuestro Dios Así Que Agradecida Una vez Más De Todos Ustedes Por Estar Conmigo En Esta Noche Compartiendo Como Les dije En Un Principio Lo Que Dios Nos Ha Dado Simplemente Lo Que He 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 Compartir Vivencias Compartir Reflexiones Que Simplemente Lo Que Hacen Es Conectarnos Cada Día Más A Nuestro Señor Así Que Espero Espero En Dios Que Hayan Disfrutado De Este Momento De Este Espacio Que Hemos Compartido Juntas Que Hayan Disfrutado De Las Alabanzas Que Hemos Preparado Y Que Hemos Compartido Con Ustedes Y Nos Veremos Entonces En Una Próxima Ocasión Aquí En Su Programa De Caminando Contigo En Su Edición De Pastoral Para La Mujer Aquí Super Rebítera Ivette Dinares Rivera Encargada De La Pastoral Aquí En La Diócesis De Puerto Rico Siempre A Su Orden Y Sobre Todo En Oración Constante Por Todas Y Cada Una De Ustedes Que Tengan Una Linda Y Bendecida Noche Hasta Aquí Su Programa Caminando Contigo Por Tu Emisora Episcopal Radio Leo 1170 Regener Lo To T T T T T T Gracias.